Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexic y estoy jugando a Pokémon Perla y en este episodio vamos a continuar nuestra aventura. En este episodio, primero de todo, vamos a conseguir el repartir experiencia que nos tienen que dar aquí. A ver, voy a subirle... Nah, mejor no. Lo dejo así, que es como mejor se ve. Si tenemos al menos 35 Pokémon en el Apokedex, a ver, este es el Padre de Maya y nos da un repartir experiencia. Tienes que tener al menos 37 Pokémon. No, perdón, 35, 35. Yo tengo 37, así que pasa esto. Ahora toca pasarse el gimnasio de Cigabetusta. Aquí tengo un repartir experiencia y se lo pienso dar a Psyche. Que sí, le he puesto el mismo mote que Marryland. Ah, se nos ha olvidado una cosa. Aquí mismo tenemos una poción. Una superpoción, mejor dicho. Y con esta superpoción... Pues bueno, ya tenemos algo para curarnos, por si acaso. Ahora aquí está el gimnasio. Hey, hola, ¿qué tal, joven promesa? Eso mismo le dije a un chico que pasó por aquí zumbando hace un rato. Se nota perfectamente quién es, ¿no? La líder de este gimnasio, Gardenia, utiliza Pokémon Duoplanta. Como ya sabes, ese tipo detesta el juego. Qué despiste si primero debería hablarte del gimnasio. No podrás retar a la líder hasta que no encuentres imensas a los entrenadores que están escondidos. No estaría fácil, pero seguro que te viene bien como entrenamiento. Bueno, en mi gimnasio nadie puede enfrentarse al líder. O sea, a mí hasta que no haya tratado a los demás. Te estaré esperando. Empiezo a hacer tu buena suerte. Gracias. Pero te pienso ganar en cuanto llegue hasta ti, Gardenia. A ver, de paso voy a configurar un poquito mejor aquí el enfoque y demás. Para que se vea lo mejor posible. Vale. Así yo creo que se ve... Perfecto, a ver. Ahora, la primera está aquí. ¿Cómo has encontrado? Dicemos pues. Pues te he encontrado. Simplemente diré eso. Te he encontrado. Chica Carolina. Que empieza a crear un cherubi. Yo empiezo con mi Monferno. Y le voy a meter una rueda a fuego. Y este Monferno ya tiene maquinación. Así que va a poder pegarle una paliza de campeonato. A la líder. Y cuando tenga hierbalazo, pues bueno, podría ser un gran Pokémon. Podría haber también dejado a Chimsharp que llegase al nivel 41. Para que prendiese el lanzallamas y luego hacerle recordar a Bocajarro. Pero no sé, no es muy buena idea. Prefiero gastar una media de lanzallamas. A fin de cuentas no creo que la vaya a utilizar. Bueno, he ganado a Chica Carolina. No, no se había estado de shock. Más abajo pasamos los petruscos. Que son estos dos de aquí. Y el Pokémon de Tío Blanca puede realizar ataques especiales realmente fuertes. No ganarlos fácilmente. Yo y mi manía de pasar el texto súper rápido. Siempre estamos igual. Así, no sé, se ve un poquito... Así se ve bien. Así se ve... No sé, es que empieza ya a verse mal. Así yo creo que sería aún mejor, ¿eh? Sí, yo creo que sí mejor todavía. Le he metado las cosas de Boodyoo y lo puedo vencer de un solo golpe. Otro Boodyoo. A petarlo también. A vencer a este Boodyoo también con Asquas. Por fin, juego al nivel 26. Y quiere aprender a Mago. Ese ataque aquí no sirve de nada. Bueno, yo en Inferno y yo pienso que nunca. Ha servido a Mago. Nunca servirá. Pero bueno, en sexta generación a Mago sí que es un buen movimiento. En dobles y triples. Y en quita también. Ha sido entrenadores a escondidas tras tres árboles. Tres tristes árboles comían trigo en un trigal. No, no, no puede ser así. No puede ser así porque los árboles no comen. Supongo que aún intentándolo el aroma del asilo y eso puede ocultarse. Bueno. Sea como sea, puedo ganar el combate. Turtubish al nivel 17. Buen objetivo para una rueda de fuego. Aunque Turtubish aguanta bien. Tal vez sea capaz de resistir. Y por cierto, me tengo que coger mi Pokémon Diamante para evolucionar mi cadabra en Alakazam. Y por cierto, este Alakazam creo que tiene poder oculto tipo eléctrico, ¿eh? Como el de Marryland. Cuatro plantas con flores. Ahí que buenos recuerdos de la jugada. Estos juegos de verdad. Me he encontrado. Sería un placer combatir contra ti. O contigo. Bueno, como sea. Como sea. La cuestión es que va a combatir con nosotros. Y tenemos que derrotarla. Roselia. Al nivel 17. Saco a fuego. Y con fuego vamos a meterle una rueda de fuego. Y ahora que nos envenene. Ahora que nos envenene. Que nos envenene ahora. Vamos a ver lo que pasa. Pues no nos ha envenenado. Gracias a Dios. Sí, corra yo. Bien, 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 bien. A ver, tengo teletransporte, confusión, anulación y gran ojo. Yo creo que le voy a quitar teletransporte. Teletransporte puede ser útil para volver a hacer dentro de los Pokémon. Pero para poca cosa más sirve. Sí, he vencido. Ya solamente queda enfrentarse al líder. Y mis Pokémon están listos. Bueno. Fuego va a petarlo, pero bien. Y acerté con mi corazónada. Desprende sobre el triunfo. Seguro que nos vamos a divertir. Te damos paso al combate. Eso es, vamos a combatir. Y ya tengo la estrategia para ganar. Bien pensada. Líder Gardenia. Empieza con Cherubi. En este momento es cuando tenemos que hacer un setup muy bueno. Espero que no me la lié. Porque no me acuerdo muy bien de qué tiene. Vamos a utilizar maquinación en el primer turno. Bueno, de esta manera ya tenemos el ataque doblado. Velo Fagrado. Esto no me preocupa ni en lo más mínimo. Estos dos Pokémon no... No dependen de los cambios de estado. Otra maquinación. Ahora con dos maquinaciones. Ese Cherubi va a reventar, pero vamos. Y el balazo no me importa mucho. Monferno creo que no pesa mucho. Además es muy poco de mi gaza, así que... Ahora Asquas. Asquas a este punto... Vamos. Pega con muchísima fuerza. Cuando tenga la lanzallamas va a pegar con muchísima fuerza este Monferno. Y el balazo también se lo voy a poner. Da una cobertura increíble. Turtwig. Bueno, vale. Turtwig le vamos a meter. Asquas también. Igual ha bastado con una maquinación, pero no sé. Más vale... Más vale que sobre y no que falte. Esto no ha acabado todavía. Ahora es que hay que terminar. Asquas. Con dos maquinaciones es imparable. Sí, soy sensacional. Eres muy fuerte. Supongo que te habrá costado... Supongo que te habrá costado lo tuyo que tu equipo Pokémon llegara tanto. En mi opinión eso demuestra tu cariño y entrega. Y en reconocimiento de tu esfuerzo tienes tu premio. Y tenemos dos medallas. Con la medalla vos que podemos utilizar la máquina oculta corte. Cuando me estoy cometiendo... Voy a tener dos medallas de gimnasio. Los Pokémon recibidos en un intercambio de toberías. Ahora es el nivel 30. Tengo algo más esperativo. Un regalo de mi parte. El level 86 es el hierbalazo y con ello podremos pegar con muchísima fuerza con una maquinación. Hoy tiene un momento de hierbalazo, ¿sabes? Es uno de mis favoritos. Cuanto mayor sea el rival, más daño acabará. Cuanto mayor sea el peso del rival, mejor dicho. Más daño acabará. Vale, ya veo. Estaba mirando... Lo oscura que estaba la pantalla. A través de la consola, ¿no? A través de la cámara, que a veces se ve un poco más oscura el juego. El resto de mis Pokémon estarán en el PC. Y pronto nos iremos a la vieja mansión. Mejor ir ahí porque luego... Si consigues la bici primero, luego te entorpece el cazabichos. Lo único que necesito es un Pokémon que voy a aprender fuerte. Con eso ya podremos ir perfectamente a la mansión Pokémon. Bueno. Perdón, la vieja mansión, la vieja mansión. Bueno, eso ha sido todo. Espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima.